Agustín Lima Capitão, felicitaciones, el más rápido de los entrenamientos del TC2000, una buena vuelta, ya promediando tu grupo para quedarte con lo mejor. Sí, así es, como vos decís, fue una buena vuelta, redonda, sin errores, pero creo que lo más positivo de todo esto es que estamos revirtiendo los malos resultados que tuvimos las tres primeras fechas. Detrás de esto hay muchísimo trabajo durante la semana, muchísimo trabajo en el taller, vía telefónica, data, tratando de solucionar, como te dije, las tres primeras carreras, estábamos muy lejos, de hecho, en dos ni siquiera pudimos clasificar entre los 20 primeros, así que revertir esa situación, encontrar el rumbo nuevamente, es más que positivo. ¿Cuál fue la principal virtud que tuvo el 408 en este entrenamiento? No, sin duda que la velocidad recta siempre es muy buena, pero recuperamos ser competitivos en las curvas lentas, que eso es lo que más nos costó durante todo el año, así que todavía queda un poco para trabajar, encontramos el rumbo, como te dije, y hay que seguir por este camino. La pista, ¿cómo está pensando en lo que va a ser la clasificación del sprint? ¿Y también este tiempo se logra con una mejor condición respecto a lo que fue el arranque del día? Correcto, el arranque del día, la pista está muy fría, muy sucia, y la condición para la clasificación del sprint va a ser muy similar a lo que fue el entrenamiento 2, así que no hay mucho para tocar, solo detalles. ¿En qué se analiza la puesta a punto? ¿Por qué hay que clasificar y también correr un sprint enseguida? Exacto, exacto. Como te dije, no hay mucho para tocar en vista a la clasificación, estamos muy cerca de tener el auto ideal, así que para no perder el rumbo nuevamente, vamos a hacer algunos pequeños cambios y pulir detalles más que nada. Agustín, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Muchas gracias a vos y dejame agradecer a todo el DTA Racing, que con mucho trabajo en conjunto estamos logrando salir de esta mala situación y revertir los resultados.